El presidente Rico se fija en una madre soltera, pero su madre la critica como una mujer intrigante e indigna de su hijo. Esas palabras lastimaron la autoestima de Sarah. Para protegerla, Selin peleó con su madre y luego fue a Sarah para explicárselo. Sarah teme mayores consecuencias más adelante si continúan su relación. Ella le dice a Selin que lo piense de nuevo, esto toma tiempo para considerarlo. Selin miró la espalda de Sarah, su corazón estaba molesto e indefenso. Por un lado está la mujer a la que ama profundamente, por el otro está su madre biológica, pero no importa lo difícil que sea, tiene que tomar una decisión. Selin intenta cambiar la visión que tiene su madre de Sarah. Desde la infancia hasta la edad adulta, lo que su madre elija para él. El pensamiento tradicional estaba arraigado en el subconsciente de su madre, porque ella había fracasado en el matrimonio, por lo que solo quería que su hijo se casara con la mujer que ella eligiera. Ante la actitud dura de su madre, Selin declara que definitivamente se casará con ella, sin importar a qué se opongan. Sarah no sabía la presión a la que estaba sometido Selin. Seguía pensando en las palabras de su madre. Su mejor amiga la consoló no solo hermosa sino también muy buena en su trabajo. Como no quería que Sarah se molestara, Selin le dijo a su secretaria que arreglara el trabajo por ella. Quería esperar a que ella se calmara para hablar. Incluso mientras comía, deliberadamente se mantuvo alejado de ella. Por la noche, después de regresar a casa, Selin hizo una videollamada a Sarah bajo el nombre de trabajo. Él confía completamente en ella, siempre que haga alguna sugerencia, él acepta de inmediato. Aunque no lo dijeron explícitamente, Selin usó sus acciones para demostrar que siempre se preocupó por ella. Cuando el ex-suegro de Sarah enfermó, Selin usó sus conexiones para encontrar el mejor médico para él. Por esto, la suegra de Sarah estaba sumamente agradecida. Aunque Sarah estaba en problemas, su suegro no la ayudó, pero a ella no le importaba el pasado. Sabiendo que el ex-suegro estaba fuera de peligro, Sarah llevó a su hijo a casa para visitar a su abuelo. Alice vio a su nieto y finalmente se dio cuenta de su error. Se disculpa con Sarah y espera que ella pueda perdonarlo, ahora solo quiere estar con sus seres queridos. Sarah aceptó honestamente la disculpa. Finalmente resolvieron la disputa durante décadas. En este momento, Selin navega en un yate con su mejor amigo Karam en el mar. Durante muchos años vivió bajo el control de su madre. Por el error de su padre, su madre lo obligó a asumir las consecuencias, ahora él tampoco tiene derecho a elegir el amor. Karam podía entender los sentimientos de Selin. Solo quiere que Selin sea feliz, y lo anima a no darse por vencido fácilmente. Las palabras de Karam dieron coraje a Selin. Por la noche, Selin y Sarah estaban discutiendo el proyecto, cuando Selin se ofreció a llamarla. Sarah vaciló por un momento y luego borró el mensaje escrito. Selin también está esperando su respuesta. Si es por trabajo, puedes llamarme cuando quieras. Al ver la oportunidad, Selin llamó inmediatamente a Sarah. Selin entiende muy bien que una disculpa no puede resolver un problema, por lo que la felicita por un buen trabajo, y luego le pide que le dé una oportunidad. Sarah sabía a qué se refería, pero solo dijo buenas noches. Sarah ayudando a su exsuegro molesta a su hijo, Volkan. Él piensa que la razón de Sarah es apuntar a la fortuna de su familia. No solo era vago en el trabajo, sino que también tuvo una aventura, mientras su esposa estaba embarazada. Hoy, Sarah fue con su esposa a hacerse una prueba de embarazo, inesperadamente Volkan estaba esperando afuera. Fingió sentir pena por su esposa, pero en realidad tenía miedo de que su padre lo echara de la casa. Pero su hermano no podía perdonar a un cuñado tan vanidoso. Se pelean entre sí, Sarah solo puede consolar a la mujer embarazada. Afortunadamente la policía llegó a tiempo, y en ese momento llamó el señor Alice para preguntar por la situación de su nuera. Preocupada por la salud de Alice, su suegra le dijo a Sarah que no hablara del tema. Cuando estaba en la estación de policía, su mejor amiga llamó para preguntar sobre el proyecto. Sarah dijo que estaba en la comisaría, en ese momento Selin estaba a su lado y escuchó la conversación. Inmediatamente se dirigió a la comisaría, luego de ver a Sarah sana y salva, se encontraba a gusto. Sarah no esperaba que el hermano de su ex esposo fuera una persona así, pero en el futuro inmediato, solo podía hacer todo lo posible para ayudar. La personalidad honesta de Sarah atrae a Selin. Él la ayudará en cualquier momento, siempre que tenga un problema, siempre estará a su lado. Mientras los dos hablaban, Volkan salió a hablar con Sarah en un tono exasperado. Selin le advirtió enojado, pero Volkan lo desafió en un tono de voz. Si Sarah no hubiera estado allí, Selin lo habría llevado antes al hospital. Luego se ofreció proactivamente a llevar a Sarah a casa. Sarah también ha cambiado su visión de Selin, frente a un hombre tan maduro, es difícil que cualquier mujer no se conmueva. Sarah no ocultó sus pensamientos. No negó que tuviera sentimientos por él, pero aún era demasiado pronto para aceptarlo ahora, lo que hizo que Selin viera una oportunidad. Tiene mucho tiempo para esperarla, hasta que ella accede, siempre está a su lado. Después de llegar a la casa, todavía estaban unidos, ahora Selin ya no es un tipo frío. Creo que algún día me amarás. No le doy a nadie el derecho de lastimarte. Ante la sincera confesión de Selin, Sarah se sintió momentáneamente avergonzada. Si te gusta esta serie y quieres seguir viéndola, presiona me gusta y suscríbete al canal. Espero que el canal pronto tenga mil seguidores. La madre soltera solía tirar su autoestima por 250 mil dólares, pero no esperaba que el rico presidente se enamorara de ella. Él la persiguió intensamente, seguro de que algún día ella aceptaría sus sentimientos. Ante la confesión de Selin, Sarah no respondió directamente, pero Selin sabía que sentía algo por él. Después de confesárselo muchas veces seguidas, fue muy difícil para Sarah negarse. Selin incluso le regaló una pintura cara, siempre que fuera algo que le gustara, no dudaría en comprársela. A la mañana siguiente, Sarah estaba a punto de ir a trabajar, cuando la niñera le preguntó cómo manejar el cuadro. Sarah dudó un momento, antes iba a devolverlo, pero ahora ha cambiado de opinión. Esto también podría probar que está aceptando lentamente a Selin. Sarah llegó a la empresa, para encontrar que Selin había preparado todo, porque hoy será un día importante para ellos. Selin confió plenamente, cuando Sarah estuvo a cargo de la presentación del proyecto. Antes de irse, él también la animó. Si pueden ganar el proyecto hoy, él espera que ella salga a comer con él. En este momento, no esperaban que se acercara a un peligro. Vedak, el competidor de Selin también quiere adquirir esta tierra. El anterior proveedor que amenazó a Sarah también estaba dirigido por él. Antes de ofertar, le ordenó robar documentos confidenciales de la empresa. La secretaria de Selin pronto se convirtió en una herramienta a su favor. Bajo la tentación del dinero, la secretaria tomó una foto del documento, por lo que Vedak estaba extremadamente confiado. Antes de iniciar la puja, incluso se burló de Selin. Comienza la licitación Sarah presenta cuidadosamente la idea de la empresa. Selin está un poco preocupado, porque en este proyecto han invertido mucho dinero y energía. Después de que el consejo se reúna, tomará una decisión a quién se debe asignar la tierra. Como resultado, Selin ganó la propiedad de ese terreno, lo que sorprendió mucho a Vedak. Aparentemente robó la idea de Selin, pero aún así perdió. Resultó que Selin ya había adivinado su plan. Es cuidadoso no solo en asuntos emocionales sino también en el trabajo. Desde que Sarah fue amenazada, Selin siempre ha estado investigando en secreto, sospecha que hay un problema interno en la empresa. Después de hacer el plan, hizo arreglos para que su empleado de mayor confianza copiara el plan en la computadora. Además, guardaba una copia en su oficina, desde la cual podía investigar a los infiltrados en la empresa. La expresión de Vedak era muy siniestra, estaba claro que no se daba por vencido con Selin fácilmente. Pero Selin no le prestó atención para nada, porque en su cabeza ahora mismo todo era Sarah. El tiempo que pasaron juntos, Sarah también tenía diferentes sentimientos por él. A menudo se envían mensajes de texto hasta altas horas de la noche. Selin tiene la intención de invitar a Sarah a cenar. Antes de eso, discutió con Karam para preguntarle cómo proponerle matrimonio a Sarah. Karam estaba un poco molesto al principio, pero inmediatamente se recuperó a la normalidad. Esperaba que todo saliera bien, y especialmente le dijo a Selin que no se pusiera demasiado tenso, que solo dijera las palabras que quisiera decir. Después de que Selin se fue, Karam mostró una expresión triste. Esta fue la primera vez que Selin se sintió nervioso. Por la noche, invitó a salir a Sarah, y le preguntó si le gustaba este lugar. Selin había preparado todo especialmente por el bien de una noche romántica. Si te gusta esta serie y quieres seguir viéndola, presiona me gusta y suscríbete al canal. Espero que el canal pronto tenga mil seguidores. El presidente rico e insensible está un poco avergonzado en este momento. Duda mucho tiempo antes de confesárselo a Sarah, expresando su deseo de vivir con ella el resto de su vida. Ante una propuesta de matrimonio tan repentina, Sarah momentáneamente no sabe qué hacer, y Selin espera ansiosamente un acuerdo. Pero también toma esto como una pequeña sorpresa, y explica que esperará su respuesta, sin importar cuánto tiempo tome. Al ver que el hombre comprende, Sarah respira aliviada. Desde la muerte de su esposo, nadie ha sido tan amable con ella. Al día siguiente Selin va a buscar a su asistente, cada vez que tiene un problema, le confía. Después de enterarse de la propuesta de Selin, primero dice felicitaciones. Aunque tienen una relación superior subordinado, sus sentimientos son como padre e hijo. A Selin le preocupa que Sarah se niegue, pero el asistente cree que los dos tendrán un final feliz. Desde esa noche, Sarah siempre está distraída, incluso mintiéndole a su mejor amiga que está en casa. Cuando las cosas van en una buena dirección, algo malo sucede. La madre de Selin llega de repente a la empresa, desde la pelea, rara vez se ven. Ahora que lo piensa bien, decide no interferir en los asuntos amorosos de Selin. Ella quiere realizar una subasta para celebridades, para recaudar dinero para construir un hospital. Selin piensa que la idea es genial, pero aún duda que su madre realmente haya cambiado la forma en que mira a Sarah. Cuando conoce a Sarah y su mejor amiga, tiene muy buena actitud hacia Tina, pero se muestra indiferente hacia Sarah. Está claro que esta subasta es un complot contra Sarah. Sarah acaba de regresar a la oficina, cuando recibe una llamada telefónica del médico. Primero pregunta por la salud de su hijo, pero el propósito es informarle sobre la subasta. Sarah no entiende por qué Selin aún no le ha dicho nada de esto. Tina luego dice que tal vez esta es la sorpresa que él quiere para ella. Mientras hablan, entra Selin, diciendo que acaba de enterarse de la subasta. El dinero de esta subasta se utiliza, para construir un hospital especializado en el tratamiento del cáncer para niños pobres. Este, es el sueño de Sarah. Cuando se va, Selin espera que venga a la subasta. Tina se sorprende de que le lleve tanto tiempo ver a Selin tan feliz por primera vez. Esa noche, se llevan a la subasta muchas antigüedades raras, porque para organizar este evento sin problemas, Selin pronto está presente para presentar a los invitados. Entonces Sarah trae a su hijo. Antes de que comience la subasta, Selin todavía se siente inquieto. Se reúne con su madre en privado, y le pregunta el verdadero propósito de la subasta, pero ella le explica que no detendrá a Selin, y que solo quiere que sea feliz. Al escuchar las sinceras palabras de su madre, Selin respira aliviada. Pero después de que él se va, ella muestra una expresión diferente. Para perseguir a la mujer soltera, el rico presidente gasta mucho dinero en coleccionar antigüedades, y realizar una subasta. Las ganancias serán donadas a niños pobres. Este es el sueño de toda la vida de Sarah. Antes de eso, con el fin de ganar dinero para el tratamiento médico de su hijo, intenta de todo. Un reloj antiguo valorado en 50.000 dólares, luego de ser vendido en una subasta por 200.000, Sarah queda asombrada por la influencia de Selin. Ella lo admira aún más. Ante la curiosidad de todos, la madre de Selin sube al podio para hablar. Primero habla sobre el propósito de la subasta. Esta es una oferta de Selin, quien quiere sacar una parte del dinero para ayudar a familias necesitadas. Los invitados de abajo aplauden con entusiasmo, pero poco después, ella anuncia que Selin se casará con Sarah, la diseñadora de la compañía. Tan pronto como terminan las palabras, todo el salón se agita, porque sus identidades son muy diferentes, y Sarah también tiene un hijo. Selin está rodeado de reporteros, el hijo de Sarah también es fuertemente atacado. De camino a casa, el niño tristemente no dice nada. Al mismo tiempo, Selin critica con enojo a su madre por anunciar repentinamente esta noticia. Ella finge ser inocente, diciendo que solo quiere buenas intenciones. Pero Selin pronto se da cuenta de que su propósito es avergonzar a Sarah. Este es un gran golpe para el alma del niño. Antes de acostarse, le pregunta a su madre si se va a casar. Sarah dice que no hará nada que el chico no quiera hacer. Resulta que Sarah aún no ha podido aceptar la propuesta de matrimonio de Selin, porque le preocupa que su hijo no la acepte. Incluso su mejor amiga Tina la culpa. Aunque es una amiga íntima durante muchos años, Sarah no se lo cuenta. Tina piensa que Sarah no la toma en serio. Sarah no quiere presionar más a Tina, porque sabe que a Tina le gusta Karam. No importa cómo explique Sarah, Tina no escucha. Quiere calmarse y pensar en su amistad. Resulta que el día que Selin le propone matrimonio a Sarah, Tina está al lado de Karam. Se divierten mucho juntos, haciendo que Tina piense que es amor. Sin embargo, después de eso, Karam la ignora. Cuando ve a Sarah, su actitud es completamente diferente. Tina involuntariamente plantea dudas sobre por qué los hombres de élite están alrededor de Sarah. Sin embargo, Sarah no es feliz en su corazón, un lado es su hijo inocente, un lado es el hombre que le gusta. Sabiendo que Sarah necesita descansar, Selin toma la iniciativa de darle un permiso para sacar a su hijo. Esa simple cosa es suficiente para demostrar que Selin realmente piensa por ella. El ánimo del niño sigue siendo muy triste, casualmente su suegra llama a Sarah, y le dice que venga a asesorar a su cuñada. El niño escucha la voz de su abuela y vuelve a estar feliz. La cuñada embarazada sufre un gran ataque, Sarah no espera que su esposo esté tan mal. Sarah se queda toda la tarde en casa de su ex marido para consolar a su cuñada. El niño está muy feliz de jugar con él, el abuelo le pide a Sarah que lo lleve a jugar más seguido. Antes de irse, el niño preguntó si podrá vivir con sus abuelos, si su madre se casa. Las palabras del chico cambian el ambiente. El rico presidente persigue a una madre soltera, pero se convierte en un shock para su hijo. Sarah no quiere ser malinterpretada, y dice que nunca se alejará del niño. Entonces encuentra una excusa para decirle a su hijo que se vaya. Su suegra le pregunta a Sarah si eso es cierto, y Sarah también le confiesa que, aunque Selin le ha propuesto matrimonio, ella aún no ha accedido. No espera que su madre anuncie su compromiso. Su suegra dice que cuando operan al señor Alice, Selin los ayuda mucho. No solo tiene una carrera exitosa, sino que también trata muy bien a Sarah. El abuelo está preocupado, porque su nieto no podrá adaptarse a este cambio. Pero su esposa entiende muy bien a Sarah, y le dice que no dejará que su hijo sufra. Sarah acaba de llegar a casa, cuando ve a Selin esperando afuera. Toma la iniciativa de hablar con el niño, pero trata de evitarlo. Después de entrar a la casa, Sarah cuelga una foto de su esposo, haciendo sonreír al niño. El niño dice que su padre siempre los cuidará. Esas palabras aparentemente simples hacen que Sarah se sienta pesada en su corazón. Ella no sabe cómo lidiar con los sentimientos de Selin. Después de ajustar su estado de ánimo, sale. Selin le explica a Sarah que a él también le sorprende la decisión de su madre. Sabe que le ha traído problemas a Sarah. Él asume toda la responsabilidad, y le pide perdón por haber afectado su vida. Al escuchar esto, Sarah dice que no es solo culpa de su madre, tal vez no deberán estar soñando. Selin está un poco preocupado, todos tienen derecho a buscar su propia felicidad. Desde que conoce a Sarah, entiende que si encuentra a la persona que ama, no debe dejarla ir fácilmente. Selin dice que el niño también necesita un padre, esas palabras sinceras hacen que Sarah tuviera más fe, pero Sarah todavía enfrenta un problema. Tina todavía no ha hecho las paces con ella. Sarah no quiere renunciar a esta amistad. Tina finalmente confiesa que Karam ha sido frío con ella últimamente. Ahora que no está de humor para trabajar, Sarah solo puede quedarse a su lado para consolarla. Mientras hablan, cuando entra Selin, supone que tiene algo que ver con Karam. Mientras inspecciona el sitio de construcción, inmediatamente habla con Karam. Obviamente, cuando se trata de amor, los dos tienen pensamientos muy diferentes. Selin advierte a Karam que no llera arbitrariamente los sentimientos de los demás, si te gusta a alguien, persíguelo con valentía, si no lo amas, debes decirlo claramente. Mientras Selin está ocupado con el trabajo, algo sucede. Su oponente Vedak todavía se niega a renunciar a su plan para dañar a Selin. Después de muchas investigaciones, encuentra lagunas. Un capitán a cargo de la construcción, bajo la tentación del dinero, coopera con Vedak. Subrepticiamente daña el equipo de seguridad en el sitio de construcción, dejando a Selin frente a la presión pública. Aunque el presidente está ocupado, aún pasa tiempo con la persona que ama, pero no sabe que una nueva conspiración lo está atacando. El sitio de construcción de repente tiene un accidente, lo que provoca que muchos trabajadores resulten gravemente heridos. Selin llega inmediatamente al lugar. Entre los heridos, uno es trasladado al hospital en estado crítico. Karam sospecha que alguien lo ha causado intencionalmente, ya que su equipo de trabajo es resistente y cuidadosamente seleccionado. Selin le dice a su subordinado que vaya al lugar, cuando está a punto de ir al hospital, de repente recibe una llamada telefónica de Sara. La noticia del accidente atrae a muchos periodistas. Selin le indica a Sara que se cuide sola. Luego va al hospital, consolando a la esposa del paciente. Sintiéndose culpable en su corazón, le dice que él se hará cargo de todos los gastos del hospital. La cirugía ha terminado, pero la situación del paciente sigue siendo muy peligrosa. Selin le pide a la secretaria que vaya a consolar a su esposa y, al mismo tiempo, se comunicará con el hospital extranjero. Después de hacer los arreglos en el hospital, regresa al sitio de construcción. Según los resultados de la investigación, alguien corta el cinturón de seguridad. Al mismo tiempo, la policía también está investigando, muy rápidamente encuentra pistas. Hoy hay un trabajador fuera del trabajo y nadie ha podido contactarlo. Selin le pide al asistente que investigue a esa persona. Luego vuelve al hospital. Al ver sufrir a la esposa de la víctima, también está muy molesto en su corazón. Coincidentemente, en ese momento el asistente anuncia que la policía ha atrapado al culpable. Después del interrogatorio, testifica que sigue las órdenes del hombre que amenaza a Sara. Selin sabe bien que es el complot de Vedak, por lo que enojado va a su oficina. Lo interroga, pero Vedak finge no saber, lo que obliga a Selin a declarar. Selin se enfada y le advierte. Después de que se calma, tiene la sensación de que Vedak parece tener mucho odio hacia su familia.